Estamos observando momentos previos al arranque de la marcha que los cuauhtemenses esta tarde llevarán a cabo para pedir que cese la violencia en nuestro estado, en nuestro país y bueno pues en general pues que esto ya tenga un cambio. Y pues aquí seguimos observando a las personas que esta tarde encabezan esta marcha y vemos ya un numeroso grupo de personas que ya listos para llevar a cabo esta singular marcha por la paz en nuestro estado. Muchas personas esta tarde se han dado cita y ya podemos ver este un numeroso contingente. La gente es de vialidad aquí dando paso a los vehículos para proteger a las personas que van a participar en esta marcha. Los niños también pequeños participan esta tarde. Tenemos ya pues un numeroso grupo de un contingente bastante nutrido. Y pues esta es la forma de exigir paz esta tarde aquí en Ciudad de Cuauhtemoc. Tenemos a distintas personalidades de los diversos grupos representativos aquí también. Genero, aquí encabezando esta marcha por la paz esta tarde. Genero, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué dice? ¿Ya listo para participar en la marcha? Aquí estamos listos. Sí, ¿cómo les va? Por supuesto que sí. Ya es un urgente que haya paz en nuestro estado, en nuestro país, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Qué bien. Es necesario, ¿no? Sí, ya vemos ya un buen de gente ya reunida, ¿verdad? Aquí para. Y esperemos que se vaya sumando más, ¿verdad? Genero. Efectivamente, a final de cuentas es un interés, debe ser un interés de la ciudadanía. Por el bien de todos. Porque si los ciudadanos nos preocupamos de lo que sucede en nuestro entorno, pues entonces realmente no podremos exigir que las autoridades cumplan con su función, con su obligación. Y es una obligación ciudadana hacer este tipo de manifestaciones en paz, en orden, pero obviamente con energía en el sentido de exigir lo básico que tiene que hacer una autoridad que es proporcionar la seguridad. Claro que sí, pues, le agradecemos muchas palabras, ingeniero. Gracias, igual. Estamos aquí con las palabras del ingeniero Mario Anchondo, que esta tarde también participa y como les decimos, bueno, pues ya un singular número de personas ya reunidas aquí para dar inicio con esta marcha. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo estás, profe? Gracias, ¿qué tal?